¡Es pa' guardar tus monedas! ¿Monedas? Sí, pa' guardar tus monedas. ¡Existen las monedas, Mateo! Hay monedas, Mateo. Moneda de 10 céntimos, moneda de 20 céntimos. ¡Monedor! No, es pa' guardar a lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo un niño, un niño. ¡Monedor vale dos! ¡Siguiente! ¡Monedor, claro! Se parece espectacular, monedor. ¿Cómo es un monedor, más o menos? Mira, ¿tú dónde comes? En el comedor. Claro. Ya, ¿dónde pones tus monedas? En el monedor. No, 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 no.